Bueno, y hoy estuvo, llegó ya hace varias horas, está ya entrando por la diferencia horaria, en el segundo día de visita, el presidente chino recibió al presidente Putin. Le dijo, mi mejor amigo. Una amistad más allá de los límites, decía el presidente Putin. Bueno, en estas últimas horas, ahora vamos a compartir el informe de forma conjunta, advirtieron sobre el tema nuclear y anunciaron que va a haber mucha más cooperación militar. Por ejemplo, ejercicios militares conjuntos. ¿Dieron más detalles? No. Hoy, la Casa Blanca le dijo al presidente Xi, o te quedás con nosotros o te quedás con Rusia. Las dos cosas no podés. Me parece que Xi Jinping lo elige a Putin. El presidente chino Xi Jinping aseguró que su relación con Rusia es propicia a la paz mundial y abogó por reforzar su cooperación al recibir en Pekín a su viejo amigo Vladimir Putin. El equipo de hoy en Pekín Es el primer viaje al extranjero del presidente ruso desde su reelección en marzo y su segundo en medio año a China. Un sostén económico vital para Rusia después de las sanciones impuestas por los países occidentales por su invasión a Ucrania. El viaje busca reafirmar la amistad denominada por Putin sin límites, que ambos presidentes proclamaron días antes del inicio de la invasión de Ucrania en febrero del 2022. Desde entonces, la relación diplomática y comercial entre Pekín y Moscú no ha hecho más que fortalecerse. Xi ignoró las críticas occidentales por esta alianza, que permite a China importar energía barata de Rusia y acceder a sus vastos recursos naturales. China suele reclamar que se respete la integridad territorial de todos los países, incluida implícitamente la de Ucrania, pero también ha pedido que se tengan en cuenta las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. Washington puso una línea roja a Pekín, esto es, que no aporte directamente armas a Rusia, y asegura que, de momento, no tiene pruebas de que lo está haciendo. Sin embargo, las potencias occidentales sostienen que la relación entre estas dos naciones, Rusia y China, va más allá de lo cultural y comercial, ya que sostienen que Pekín envía a Moscú tecnología de doble uso, que es utilizada por Rusia, para su guerra en Ucrania, algo que China desmiente de forma categórica.